La bendición de Dios el Padre, la paz shalom del Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes, sus hogares y sus familias. Que Dios le bendiga, le doy la bienvenida una vez más a este su programa. Estoy contentísimo, leí los comentarios del día de ayer, leí los de antier, seguí leyendo las preguntas que voy a tratar de seguir contestando. Estoy muy emocionado con la respuesta de todos ustedes, me parece que hemos hecho una conexión en el espíritu y que entonces podemos realmente crecer. Estoy feliz con lo del discipulado virtual, hoy en la tarde tengo otra conferencia con la gente que está ayudándome, unos colaboradores maravillosos que tengo para que logremos hacer funcionar el plan y podamos tener células, si quiere llamarle células, grupos de discipulados si le quiere llamar así o quizás les llamamos grupos de coinonía y santidad. Para que los tengamos por todo el mundo hispanoparlante, para que todos nosotros ejercitemos el ministerio que Dios nos ha dado. Yo le quiero leer unos pasajes, fíjese lo que yo pretendo. Pretendo que todos nosotros aprendamos, que todos nosotros crezcamos. Los que quieren proceder al liderazgo porque tienen un llamado ministerial, vamos a tener todas las áreas para su aprendizaje, para su entrenamiento, para que en realidad tengamos unos líderes bien conocedores de la palabra de Dios. Entonces, ya voy a hablarle de ese tema, pero yo lo que pretendo es que todos nosotros cumplamos la gran comisión, que todos nosotros ejercitemos el llamado, el ministerio, a lo que Dios nos llamó a cada uno. Porque dice la palabra en Apocalipsis 1.6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y repite en Apocalipsis capítulo 5, verso 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. No solo reyes, sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Segunda de Corintios 3.6 me gusta tanto. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y por supuesto, usted conoce perfectamente la gran comisión. Dice Mateo 28.19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así que me propongo que nosotros tengamos un discipulado, a ver, ¿cómo le digo? Se le suele decir iglesia celular, se le llama células, otros le dicen estudio bíblico, otros le dicen grupos familiares, iglesia en el hogar. Eso es irrelevante. El tema es que cada uno de nosotros puede ejercer el ministerio. ¿Cómo? Bueno, pues invitando a nuestra casa. Lo cual, por cierto, podemos hacer ya, porque se permiten reuniones de 10 personas. Claro, solo media hora es muy poco, pero me imagino que va a ir cambiando. Pero entonces, fíjese, lo que yo pretendo es que usted invite 6 personas a su casa. Sean 6 hombres, 6 mujeres, 3 parejas, como usted quiera. Entonces, ¿por qué 6? Porque va a ver usted que el discipulado necesariamente nos va a llevar al evangelismo. Entonces, usted tiene todavía espacio para invitar a 4 personas más, si no quiere tener más de 10. Y entonces, va a tener usted salvos. Y va a tener gente nueva para Cristo, a quien usted va a discipular, justo como dice la Gran Comisión. Va a ser los discípulos, los va a baptizar. Y luego, por supuesto, dice, les va a enseñar a que guarden todo lo que Cristo nos ha mandado. El consejo completo de la palabra de Dios. Entonces, yo pretendo construir una base en todo el mundo hispanoparlante de personas que quieran servir a Dios de esa manera. Entonces, vamos a estar unidos virtualmente. Vamos a tener un discipulado virtual todas las semanas. Pero además, vamos a tener las clases a través de la Universidad de San Pablo. Entonces, cada quien va a poder ir subiendo de nivel. Hoy tengo un reporte. A las 5 y media de la tarde tengo una conferencia, como le digo, con los colaboradores. Estamos apurándonos para que esto sea muy rápido y para que podamos comenzar. ¿Cuál es el propósito final? Bueno, el objetivo ulterior es preparar a la novia. Eso es lo que queremos. Queremos una revolución de santidad. Queremos una revolución de la palabra, de la entrega a Dios. Queremos formar a líderes jovencitos hoy que sean como Calvino y como Lutero y como John Wesley y que vengan a revolucionar toda la tierra. Eso es lo que nosotros ambicionamos. Bueno, paso ahora a otro tema emocionante. Fíjese, le tengo la promesa de decirle de 20 libros. Vamos por 10. El día de hoy le voy a presentar dos libros que verdaderamente le van a cambiar la vida. Yo pienso que ningún creyente debería dejar de leer estos dos libros. Son maravillosos. Yo este libro lo he leído varias veces y siempre quiero volver a leerlo. Se llama Riz Howells, Intercesor. Es la historia o la biografía, o quizás debiera decir yo la biografía ministerial de Riz Howells. Riz Howells fundó un instituto en Swansea. Swansea queda en Gales, en el Reino Unido. Yo tuve la dicha de estar en el instituto, tuve la dicha de enseñar en el instituto, tuve la dicha de compartir con Samuel Howells, el hijo de Riz Howells, de esto ya hace unos 25 años. Tuve la dicha de quedarme ahí, me hospedaron en el instituto y me recuerdo de unas frases tan especiales de Samuel Howells. Empezó a contarme una noche al lado de la chimenea, tuvimos una conversación larga y entonces le pregunté yo del avivamiento de Gales. Y me dijo, sí, me dijo Robert Evans, perdón, Evan Roberts, disculpe, me lo confundí, dice, Evan vivía aquí a dos cuadras a la vuelta a la derecha. Y me contó unas historias. Después me llevó a un lugar donde estaba guardada la madera para la caldera, la chimenea, los fuegos. Y me dice, ves aquí, ahí hincado recibió el Espíritu Santo Reinhard Bonnke. Bueno, una historia veísima, veísima. El autor es Norman Grubb. Norman Grubb escribió acerca de avivamiento y escribió un libro fantástico acerca de cómo vivir permanentemente en avivamiento. Es decir, la relación con el Espíritu Santo, por supuesto. Pero este libro, El Intercesor, es un libro francamente único. Yo se lo recomiendo. Le aseguro que le va a cambiar la vida. Y me acuerdo que cuando lo leímos, lo leímos a un grupo de hermanos en la iglesia, ya hace mucho tiempo de esto, y lo comentamos y dijimos nosotros, después de leer este libro, uno se cuestiona si uno verdaderamente es salvo. Porque, Dios mío, lo que Dios hizo a través de este hombre y de esta compañía de personas. Porque él reclutó un grupo de jóvenes para interceder. Y comenzaron a interceder, debe ser el año 39, me imagino antes de la Guerra Mundial. Intercedieron, tenían un cuarto azul, yo lo conocí, y en ese cuarto oraban e intercedían. Y Dios les hablaba y les decía lo que venía. Lo que venía, los aviones de Hitler, los ataques. Y ellos oraban, lloraban y abortaban las obras del enemigo. Y abortaban las acciones en contra del mundo libre. Y en ese particular caso, en contra de Inglaterra. Algo fabuloso. No se lo pierda. El libro lo puede conseguir en cualquier librería cristiana. Es, por supuesto, es de la editorial Centros de Literatura Cristiana CLC. Todos los libros que CLC imprime son muy buenos, profundos para el corazón. Así que, cómprelo. Riz Howells, Intercesor. Y este es el otro libro, Cambia Vidas. Este ya es más moderno. Bueno, modernos 50 años, un poco menos. Este libro se llama El discípulo, de Juan Carlos Ortiz. Yo se lo recomiendo. Este libro le va a afectar a usted. Le va a cambiar su pensamiento. Y lo va a guiar a Cristo. Lo va a guiar a un verdadero discípulo. A ser un verdadero discípulo. Lo va a guiar a una entrega total. A una rendición. A un entendimiento del llamado de Dios para cada uno de nosotros. Le garantizo yo que estos dos libros le cambian la vida. Es una maravilla, maravilla. Pero traje un tercero porque quiero hablarle de este tema. Es divertido porque mire este librote. Y sin embargo, es la versión abreviada. Porque el libro real es bastante más grueso. Se llama Entendiendo los Tiempos, Understanding the Times. Es de David Noble. Y trata sobre el tema de la cosmovisión. Este es un tema vital. Yo le hablaba ayer de dos ideas. Le hablaba de esa pregunta tan difícil. ¿Por qué América Latina tiene un número tan grande de creyentes? Y sin embargo, no ha experimentado grandes cambios sociales. Bueno, tiene varias explicaciones. Y ayer yo le di dos. Ayer le hablé del tema de la educación de los pastores, de los predicadores. El nivel educativo. Le comentaba yo que en Estados Unidos los que vinieron con los peregrinos eran puritanos en su mayoría. Y eran gente estudiadísima. El mismo John Harvard era un hombre joven cuando fundó la escuela Harvard, que se convirtió en la universidad. Pero era graduado de Emanuel College. La gran mayoría de los que vinieron a predicar el evangelio les llamaban los divines. ¿Por qué? Porque tenían un máster en divinidad o máster en divinity. Entonces les decían los divines. Eran gente altísimamente preparada. Cuando usted los lee, se queda impresionado de la profundidad de pensamiento. Era la herencia de los puritanos en realidad. Y ellos vinieron educados en Oxford, especialmente en el Emanuel College, pero no solo. Se recuerda usted que John Wycliffe fue rector ahí en la Universidad de Oxford, en el Balliol College. John Wycliffe fue rector en la Carolingia, allá en Praga. Se recuerda usted que Lutero fue profesor universitario, que Calvino fundó la Universidad de Ginebra. Ya se lo había dicho yo. Pero esto llevó a que el nivel de la enseñanza, el nivel de la predicación, fuese un nivel verdaderamente alto. ¿Por qué? Porque el ser humano está creado de espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma está la mente. Dios no quiso excluir la mente. Es un error enorme el perseguir exclusivamente la fe o el espíritu o las emociones y dejar olvidada la mente. No, 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 no. Dios es un Dios racional. Y voy a decirle qué quiere decir esto de la cosmovisión. La cosmovisión es la forma como uno interpreta y responde o reacciona a la realidad. Como la percibo, como la interpreto. Y por ende, como reaccionó o como actuó. Bueno, una cosmovisión cristiana está basada en un solo concepto. Que Dios es todo. Él es la plenitud. Él es el creador de todas las cosas. Entonces, la palabra de Dios es una verdad. No es un conjunto de verdades separadas. No. Usted y yo hemos repasado una y otra vez el elemento de la integridad. La integralidad de la palabra es una sola. Entonces, toda la creación es una sola. Hay una verdad, una realidad. Y esa realidad es que Dios es el creador de todas las cosas. Esto se puede entender por fe, por supuesto. Pero también se puede entender por la razón. Se puede entender por la mente. Claro. Acuérdese usted del tiempo de la Ilustración. Le hablo del tiempo de la Revolución Francesa. Entonces, se levanta el movimiento de la Ilustración en contra de la Iglesia. Uno de esos momentos anticristo. Momentos. No me refería a personas. Momentos. Donde se levanta ese espíritu del anticristo. Hasta le cambiaron el nombre a los días de la semana. Para que no hubiera domingo. Para que no hubiera día del Señor. Mire que ridículo es. Pero lo hicieron. Lo hicieron en la Revolución Francesa. Y, ¿qué es lo que pasó? Que el movimiento de la Ilustración promovió una cosmovisión distinta de la que venía del tiempo de la Reforma. Estados Unidos, Canadá, otros países y todo el norte de Europa habían reaccionado a la Reforma Protestante con la validez de la palabra. Y se formó una cosmovisión, una manera de percibir la realidad, una manera de interpretar la realidad, que era, o se llama, judeocristiana. Es decir, ¿de dónde provenía? Por supuesto que provenía desde el Génesis. Pero pasaba por Moisés y la ley. Y, por supuesto, el sacrificio de Cristo. Entonces, esa realidad permeó el pensamiento de estas naciones. Naciones con herencia judeocristiana. Por supuesto que cruzan el mar y las trece colonias de Estados Unidos fundan lo que hoy es Estados Unidos con esa cosmovisión. Fue una nación cristiana. Fue una nación basada en esos principios. La misma ley es el reflejo último de la cosmovisión siempre. Y han guardado una tradición de libertad. Han guardado una tradición de justicia. Quizás eso ya no existe desde hace 70 años o tal vez 90. Que está bajo un ataque inmenso. ¿A qué me refiero? Me refiero a otra cosmovisión, la que proviene de la Revolución Francesa. Una cosmovisión que llamamos humanismo secular. Mire la inmensa diferencia y mire la consecuencia que tienen las ideas. El humanismo dice que el centro de todo es el ser humano, el hombre. No hablo del humanismo de... Ay, se me fue el nombre ahorita del amigo de Lutero, el holandés, se me fue el nombre. No hablo del humanismo en el sentido del bienestar del ser humano y de ponerle atención al ser humano como una piedad, como dice la religión sin mácula. No, no hablo de eso. Hablo de un humanismo secular. Un humanismo que dice el hombre es el centro de la creación. Y por ende, quita a Dios del centro y pone al hombre. Miren, la ignorancia de estos conceptos nos ha llevado a nosotros a tratar de hacer una síntesis de lo que no se puede unir. El humanismo celular y la herencia judeocristiana son 100% distintas. Ahí me viene a la memoria otro libro maravilloso, maravilloso, de un hombre que se llamó C.S. Lewis, inglés, que escribió un libro que se llama El gran divorcio. Y usted solo tiene que leer el prefacio para darse cuenta de la riqueza de lo que va a leer. Él dice, existe un gran divorcio, absoluto divorcio, entre el cielo y el infierno. No hay nada en el infierno, ni en la tierra, que sea importante en el cielo. Y hace esta frase, dice, nadie va a poder llevar ni el más mínimo souvenir de la tierra al cielo, porque no hay interés en el cielo. Es 100% distinto el Dios de los cielos que el Dios de este mundo. O para ese efecto, el cielo que la tierra. A mí me gusta mucho ese concepto. Sin embargo, y esto a pesar de que es una cosa que no tiene sentido, ha sucedido. Se ha tratado de unir el humanismo celular con la teología. Y entonces formaron una teología liberal. Esto no es más que la consideración de tratar de justificar el humanismo secular en términos teológicos en lugar de haberlo hecho explícitamente o solamente, exclusivamente en términos filosóficos. Pero entró y muchas universidades lo tienen. Yo estuve en la Facultad de Divinidad de la Universidad de Harvard y había momentos en que, francamente, tenía un conflicto enorme. Tuve que retirarme de cursos, sostuve discusiones, porque había una teología liberal. Miren, ¿cómo serán las cosas de ridículas? Que ahora hay una rama totalmente diferente que se llama teología bíblica. Imagínense el contrasentido que tengamos que llamarle teología bíblica para explicar que es la teología que proviene de la Biblia. Pero si es teología, el tratado de Dios debería venir de la Biblia. Pero bueno, regreso. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se trata de unir el humanismo secular con la teología bíblica? Se confunden las cosas y entonces se promueve. Fíjese usted, la ignorancia de estos conceptos hace que se comience a promover dentro de las iglesias, dentro de la iglesia, la predicación selectiva acerca de los beneficios exclusivos para el ser humano. Entonces, el hombre es feliz cuando le predican de que puede ser feliz, de que puede ser rico, de que puede ser sano, de que puede ser etcétera, etcétera, etcétera. Y se va exagerando y exagerando y exagerando y exagerando hasta que se dicen unas ridiculeces. Hay un predicador, el pobrecito me cae tan mal cuando lo miro en la televisión. Solo se ríe, solo se ríe y dice unas tonteras. Ay, 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 el otro día lo oí. Yo no debería oírlo porque me molesta muchísimo. Estaba comprando un segundo jet y entonces está hablando con el que lo entrevista. Y el que lo entrevista está igual que él, por cierto. Y entonces le dice, ¿verdad? Que necesitamos ir en jet. Y contesta el otro, claro, si uno vuela en avión público de línea, todos fuman. Ya ni siquiera sabía que ya no se fuma. Hace muchos años que es prohibido fumar adentro de un avión, pero este señor ni lo sabía. Y entonces dice, pero ya estás comprando un segundo avión. Y dice, sí, si Jesús viviera el día de hoy, tendría dos o tres. Mire, qué ridícula es. Eso es absolutamente humanista. Humanista secular casi, bueno, es humanista cristiano, lo cual es un contrasentido. Los americanos tienen una palabrita linda en inglés que se llama oximorón. Es una contradicción. Dos cosas que no van. No se puede decir frío o caliente. O está frío o está caliente. No se puede decir frío o caliente. Pero es un oximorón. Y eso ha hecho que el ser humano ponga, a ver, perdón, que el creyente ponga al ser humano como el centro de la vida. Eso es el humanismo. Entonces, como el ser humano está en el centro de la vida, el ser humano decide. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? El tema de la ley. Entonces, las mayorías o el ser humano va a decidir la ley. Ya no es la ley de Dios. Ya no es la ley natural, como era antes el derecho natural. Luego, no solo la ley, pero entonces el ser humano también tiene poder de decidir. Y eventualmente llega el tema del aborto. Y también el tema de la eutanasia. ¿Por qué? Porque los seres humanos son unas cosas que pueden decidir. Se les olvida que Dios está en el centro. A mí no me molestan los humanistas seculares. Y algunos los leo. Y por supuesto que me gusta también ver sus argumentos para poder yo pensar y argumentar. Y lo leo y veo y sé que es. En algunos casos me resulta, ya voy a llegar al tema de la exportación, la exportación que ha hecho Norteamérica de todos estos conceptos, algunas veces me molestan, pero respeto. La Biblia dice que no tenemos que tener problema con los avaros o los hipócritas o los estafadores o los adulteros del mundo. No, porque entonces tendríamos que salir del mundo. Nuestro problema es con los que llamándose hermanos son estafadores, adulteros, mentirosos, etc. Ese es el problema. Entonces, a mí no me molesta cuando tengo un autor como Aldous Huxley y leo The Brave New World y sé exactamente qué voy a leer. Y sé exactamente porque quiero ver, quiero entender su cosmovisión y quiero entender sus argumentos. Pero ya sé que él está en un lado anticristiano. Eso no me molesta. A mí lo que me molesta es que creyentes, incluso predicadores, se pongan a predicar esos conceptos adentro del púlpito. Y que la gente lo crea. Porque la mayoría de la gente no lee su Biblia. La mayoría de la gente no se dispone a pensar. La mayoría de la gente cree de una manera antigua, voy a decirlo de esta forma, que yendo a la iglesia una hora o dos horas el domingo ya basta. Algunos pues necesitan otra hora extra durante la semana, pero creen que con eso basta. No es cierto. El ser humano tiene que comer dos, tres veces al día. ¿Sí o no? Bueno, es lo mismo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si quiere tener un ser espiritual robusto y quiere tener una vida cristiana fuerte, entonces necesita nutrirse. Eso es elemental. Eso cualquiera en un gimnasio le dice que tiene que nutrirse. La nutrición, el ejercicio, etc. Eso todos lo sabemos. Idéntico es en el espíritu. Entonces, ¿para qué hablé todo esto a raíz del libro Entendiendo los tiempos? Porque necesitamos ir tomando nosotros conciencia que Dios es un Dios de razón. Él nos dio la razón. Él nos dio el raciocinio. Entonces podemos razonar, podemos entender, comprender la palabra de Dios. Y la santidad definida por Juan Wesley es el desplazamiento del yo. En el tiempo de Juan Wesley no existía este problema de una nueva cosmovisión que comenzó, digamos, en los 20s, en los 30s, 1920, 1930, aunque ya venía de la Ilustración. Pero, John Wesley decía, la santidad es desplazar el yo y poner a Cristo en el centro de nuestras vidas. Ahora, ¿esto quiere decir ponerlo en el centro de la oración? Claro, en el centro de la adoración, por supuesto, en el centro de la iglesia, desde luego. No, yo estoy hablando en el centro de su trabajo, en el centro del desempeño de lo que usted hace, en el centro de su práctica profesional, en el centro de su actividad comercial, en el centro de su vida diaria, en el centro de su empleo, en el centro de sus decisiones. Cuando llega una pregunta, contestar con la palabra de Dios, no con la tradición ni con la religión. Bueno, mire que una vez estaba yo predicando en Malasia y tuve un problema ahí, porque yo estaba hablando de la palabra y hablé del perdón, del pecado y del perdón. Entonces, hablé del pecado y luego hablé del tema de que teníamos que ir, ¿qué es lo que quita el pecado? ¿Qué es lo único que perdona el pecado? La sangre de Cristo. El arrepentimiento y la sangre de Cristo limpian el pecado, ¿no? Bueno, pues yo estoy hablando de ese tema y di un ejemplo y se me hizo una cosa ahí tremenda, porque había muchas mujeres de nacionalidad india o de raza en el grupo, porque Malasia tiene tres grupos raciales, ¿no? Malayos, chinos e indios. Y entonces, yo cité un ejemplo. Dije, vino una señora con una jovencita al pastor y entonces dice, mire pastor, tengo un problema que no sé que esta joven está esperando, soltera. Es decir, había tenido relaciones prematrimoniales. Entonces dice, pero no se preocupe de nada, pastor, ya todo está arreglado porque se va a casar, venimos para arreglar la boda. Mira, mire qué pensamiento. Ese es un pensamiento secular. ¿Dónde está Dios entonces? O sea que con la boda se arregla. Yo no sabía que el casamiento borrara el pecado. Yo sabía que la sangre de Cristo borra el pecado. Ese es un típico ejemplo de la visión de la vida o de la cosmovisión. Entonces, una persona está pensando en lo social, en la costumbre, en la religión o en la religiosidad y ya lo solventamos, pastor. Por eso se la traigo para que usted la case. No, 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 no. Le dije, usted quiere que su hija o su nieto o nieta, no sé qué van a hacer, reciba maldición. Dice, ¿cómo me dice eso? Pues es lógico y no está usted considerándolo en pecado. Y no hay arrepentimiento, no hay perdón. Aquí no es la boda lo que la va a salvar. Aquí no es la fiesta o la reputación social lo que la va a salvar. Lo único que nos puede salvar es la sangre de Cristo. El pedirle perdón a Dios por el pecado para que Dios nos perdone. Pero mire, este es un ejemplo gráfico. Nunca se me va a olvidar el relajo que se me hizo después de la predicación allá en la ciudad de Penang, en Malasia. Hace muchos años de eso. Pero, es un ejemplo claro, nosotros no debemos solamente actuar como cristianos en la iglesia, levantar las manos, orar, cantar, decirle hermano, tener ese lenguaje cristiano tan divertido que tiene la gente. Pero, tenemos que aprender a pensar como creyentes. Se me termina el tiempo, se me pasa muy rápido y le quiero hablar de la libertad y le quiero hablar de la exportación de los valores. Va a ser algo que tiene sentido y lo hacemos en el programa siguiente. Que Dios le bendiga. Gracias.